Bueno, las cosas es que es mejor que estén claras y al día. Esta es una asociación sin ánimo de lucro, aquí no se maneja el dinero, pero es bueno que el Ayuntamiento esté conforme y nosotros también. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Esquivia Sáiz Pardo, lo conoceréis porque desde que, bueno, lleva tres años acudiendo a las reuniones. Él nos va a hablar hoy sobre las cuevas de Puente Viesbo, cuna del arte rupestre europeo. Ya sabéis que esto pertenece a Cantabria. Es licenciado en geografía y doctorado por la Universidad de Cantabria, diplomado en turismo por la Escuela Oficial de Madrid, guía oficial de Cantabria, profesor titular en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira en Santander, hasta su jubilación. Ahora mismo se dedica a escribir, que también escribe, que es escritor. Y bueno, todas las personas habéis recibido su currículum. Si alguien no lo recibe, solamente tiene que pasar por aquí a darme el número de teléfono y cada semana, con adelanto, recibirá quién es el ponente que viene. Le vamos a dar un fuerte aplauso y que empiece. ¿Podéis sentaros, por favor, y empezamos? Deme, te puedes sentar, si quieres aquí hay sitio. Aquí delante, como tú quieras. Le vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Alvaro de Santandería y a su nombre a su presidenta, que ahora con más motivo, presidenta ya no solamente la Bíblica, que nos presentan funciones. Y María Isabel Opey Villanueva, permitirme utilizar por cuarta vez, esta es la cuarta vez que acudo, a este foro cultural que tantos beneficios creo que aporta a la ciudad de Benidorm. No sé si estarán ustedes de acuerdo. Sí. He elegido este tema, de las cubas de Puente Viesgo, que, bueno, no es un motivo del todo geográfico, sino más bien es quizá la historia del arte. Por tres motivos. El primero, por ser un patrimonio arqueológico de primer orden, que está localizado en mi pueblo nazal, concretamente en la localidad de Puente Viesgo. En segundo lugar, como contribución a mis abuelos maternos, que escondían a sus cuatro hijos, en el amplio vestíbulo de la coda del Castillo, la coda principal, durante los terribles bombardeos, durante la guerra civil, junto a otras familias de la localidad de Puente Viesgo. Y en tercer lugar, es la primera vez que lo hago, pero lo quiero hacer como agradecimiento a mi profesor de Historia y del Arte, mi gran parte de la García Guinea, que fue director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander, por su esmero en mostrarnos los más preclaros testimonios del arte rupestre y parental que lograron encarar mi mundo en mis conocimientos y también, como no, consiguió que, en mi caso, amar a la Perhistoria. Bien, comentaré... Primero me voy a sentar un poquito, porque voy a presentar unas diapositivas con bastante texto, y luego voy a hacer lo que he sabido hacer en los últimos 18 años, que es levantar mi gran clase como si tuviera una clase de la facultad, si me lo permite. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Empezaré hablando del proceso de humanización, porque no se puede entender unas pinturas rupestres, sino asociadas a unos seres humanos, que ya no mímidos, porque estamos hablando del paralítico superior. ¿De acuerdo? Por lo que sabemos hasta ahora, hace unos 200 millones de años, surgieron los primates. Claro, a hablar de millones de años en geología, pues mucha gente se puede perder. Y les diré que esos 200 millones de años es cuando existía un ultracontinente, vamos a decir, denominado Pangea, igual no he oído hablar. Y es el momento que se produce una fracturación y comienzan a hacer esos continentes, digamos, esos trozos, que están compartimentados a derivar. Es lo que se llama la deriva continental, por medio de un geólogo canadiense, bueno, se llama Begener, lo publicó en el año 1912. Estamos hablando de finales del Triásico, principios del Jurásico, para que se sitúen, es cuando, insisto, aparecen los primates, no los omnibus, los primates. Bien, de estos, entre los 5 y los 7 millones de años, aproximadamente, se separan estas dos ramas de seres, vamos a decir, entonces no humanos, tenemos dos familias conocidas como los pongidos, por un lado, primates, y por otro lado, los homínidos. Los primeros homínidos fueron los austoropithecus, de los cuales desciende el género homo, al cual pertenecemos nosotros. Los pongidos siguieron evolucionando, por su lado, hasta dar lugar a los actuales bovidas, chimpancés, es decir, los primates que conocemos en la actualidad. Lo que ven a la derecha es un excreto, lo que queda, de Luzi, concretamente, un austoropitheco, afarensis, se llama así porque se encontró en la depresión de Afar, a unos 150 kilómetros al norte de la de Isabel, en la vecina, lo que era vecina entonces, o en la etiopía. Este, digamos que homínido, está registrado aproximadamente entre los 3,5 y 3,2 millones de años. Fue descubierto por el estadounidense Donald Johansson, del 24 del 11 del 74, por tanto, que muchas de las, muchas de las, digamos que esta ciencia, podemos decir que bastante novedosa, en el sentido de que muchos de los descubrimientos, como van a ver a continuación, pues han tenido lugar en este siglo, sobre todo, en el último, o la última mitad del siglo XX. Bien, continuamos. Primero voy a hablar un poquito de los seis procesos, o factores del proceso de hominización, para entender un poco lo que quiero explicar a continuación. Bien, el primer factor de hominización es la postura erguida. El cambio físico que se da precisamente en estos momentos, entre 5 y 7 millones de años, como estoy diciendo, tiene lugar como consecuencia de un cambio climático. De los muchos cambios climáticos que ha habido, ahora se habla muchísimo de que estamos en un cambio climático, como bien sabe mi amigo y colega Juan Díaz, los cambios, ¿verdad?, se producen a diario. Hay micro cambios y macro cambios. Bien, pues estamos hablando en un momento en el que probablemente el entorno goscoso en el que vivían estos homínidos desapareció por algún motivo, ¿vale?, y entonces en esas praderas, como imagínese una gran sabana, no encontraba un árbol en el que cobijarse, con lo cual tuvieron que caminar erguidos, no les quedó más remedio, no había árboles a su alrededor. Esa es una de las teorías que se piensan. También se dieron una serie de variaciones anatómicas concretamente que afectaron a la columna vertebral para, lógicamente, andar con cuatro patas, tuvieron que andar solamente con dos, o sea, el andar, digamos, el caminar bípedo y entonces hubo que producirse una serie de variaciones, como digo, también en la pelvis y, como no, en la estructura de las extremidades. Bueno, Isabel, pido que haya agua en la vitrina o algo así para los ponentes porque me encuentro y voy a hacer en mi casa. ¿Que quieres levantar así? ¿Que puedes levantar así ya un poco más? Sí, bueno, no sé cómo levantarla. ¿Has dado así en la palanca? Sí, bueno, vas. A ver si me bajo hasta el sobrano. No, no, tú la. Como en el gran dictador. Venga, muy bien. Bueno, segunda transformación, segundo factor de este proceso de administración es la especificación de la mano. Esto sí que también es importante. La marcha bípeda deja libres las dos manos, ¿de acuerdo? En los cuartos anteriores. Y esto nos permite hacer en realidad una serie de funciones. ¿De acuerdo? La mano buena, como saben, es más corta y algo más ancha que la de los primates. Pero tenemos una cosa importante y que tenemos el dedo pulga opuesto literalmente a los otros cuatro. Y eso nos permite prensar. Es decir, que nuestra mano sea prensible. Y eso es importantísimo a la hora, por ejemplo, de defenderse, a la hora de atacar, a la hora de comer, a la hora de cazar, a la hora de tallar los árboles, los instrumentos, digamos, líticos, precisamente, para hacer las armas, etcétera, etcétera. Por tanto, algo prensible, tácter, importante, segundo proceso, digamos, factor del proceso de humanización. El tercer proceso, como no, es el desarrollo del cerebro. Bueno, sabemos que también es el órgano más complejo que tenemos en el cuerpo humano. Apenas que conocemos su funcionamiento y evolucionó desde los 430, 450 centímetros cúbicos de los primeros unidos allá por los 5 o 7 millones de años hasta los mil más o menos 350, mil 400 que tiene de media un ser humano en este mundo. Bien, estos cambios fueron en dos direcciones. Un primer cambio, el aumento de tamaño, como vamos a ver a continuación, con una transparencia que les voy a plantear, y también, obviamente, paralelamente, el aumento de las capacidades intelectuales. Bien, el cuarto factor del proceso de humanización es el desarrollo del lenguaje. Sabemos que todos los seres, todos los seres, no digo humanos, de alguna forma se comunican, de alguna forma, hay lenguajes químicos, hay lenguajes olfativos. No sé si han visto alguna vez, yo sí que he visto en las campas de Alba, a 1.650 metros de altitud, al pie en el macizo oriental de los picos de Europa, como cuando un animal muere, una vaca, por ejemplo, como enseguida los buitres, al cabo de no más de 20 minutos que saben que está muerta, vienen a por ella al despedazarla. Es decir, tienen una gran vista y también tienen un sentido olfativo importante, que es decir, de los delfines o de los tiburones, por ejemplo, es decir, sí que tenemos de alguna forma un modo de comunicación, pero nosotros tenemos lenguaje y el lenguaje permite emitir sonidos, ¿de acuerdo?, basados en la inteligencia, en el usted intelecto, en el que se apoya la capacidad del ser humano para establecer vínculos complejos, por ejemplo, la comunicación entre los individuos, la, digamos, la asunción de que pertenecemos a un grupo, ¿de acuerdo?, o también la transmisión del conocimiento a un lado, eso siempre lo decía en la facultad, una de las facultades más importantes que tienen profesores es admitir el conocimiento, eso es la universidad, no es más que eso, es bien sencillo, pues el ser humano, precisamente, una de las facultades, concretamente, de esos factores del proceso de humanización es la transmisión, del saber, sobre todo, en esos días de las graziaciones de los viejos a los más jóvenes, en esas viseras que había precisamente en los vestíbulos de las cuevas, como les voy a decir a continuación, los, nuestros antepasados no vivían en el interior de las cuevas, yo les diría el porqué. El quinto factor del proceso de humanización es el desarrollo de la cooperación en un grupo, ¿de acuerdo?, también hay seres, sabemos cómo pescan, por ejemplo, los delfines, ¿no?, o cómo pescan las orcas, pero nosotros tenemos que hagamos un lenguaje que pudimos afrontar la vida en colaboración con todos los miembros del grupo, la división del trabajo, la colaboración en diferentes tareas, imagínense, los hombres se iban a cazar, en aquellos momentos las mujeres cortían las pieles, se cuidaban los hijos, ¿vale?, y alguien tenía que defender también el poblado, y finalmente la aparición del comportamiento solidario. Y el sexto lugar, el sexto, digamos, factor del proceso de humanización es la modificación de la dieta, y esto también es muy importante, lo he dejado para el final, porque así como el desarrollo de cerebro es importante, las teorías más recientes indican que la introducción de la carne en la dieta humana de forma continua, constante, permanente, está íntimamente relacionada con el cambio de actitudes y aumento del tamaño del cerebro, es decir, que esta evolución ha sido a tener lugar como consecuencia de que cazábamos animales. Por ello, la modificación de los hábitos alimenticios es también un factor a tener en cuenta en el proceso evolutivo de la raza humana. ¿Me vamos a permitir? Bien, como colofón a esto que les he introducido y antes de levantarme a explicarles un poco de una forma que me parece más conveniente y sobre todo con la que estoy más de acuerdo y me muevo mucho mejor, decíamos que había un tronco común, ¿vale? Este tronco común estaría en torno más o menos entre los 5 y 7 millones de año, al parecer más o menos por debajo de los 7 millones como ven, se separan por algún lado, los póngidos por un lado y de alguna forma culminan como estamos viendo en los actuales primates. Vamos a hablar de este tronco. Empecemos por los austropitecus, los parientes de Lucy, de ese esqueleto que vimos anteriormente. Sabíamos que andaban heridos se extinguieron hace unos 2 millones de años aproximadamente y vivían prácticamente en exclusiva en el este de África junto al Índico, ¿de acuerdo? O sea que de alguna forma cuando hay gente que habla de ese tema de racismo pues pensemos de dónde venimos, pensemos de dónde venimos. Bien, su capacidad craneal 400 metros cúbicos o se pueden imaginar y la altura media más o menos sobre 1,20. Bien, a partir de los 2 millones de años cuando se extingue el austropitecus, uno de ellos es el aparecis que hemos visto como Lucy, nos encontramos como el homo avidis, el hombre avid. Estos ya podían hablar, estamos todavía hablando de homínidos, no de ser humano, no de hombres como tal. Vivían en África, pero prácticamente en todo África, es decir, su lugar de difusión prácticamente en todo el continente africano, fabricaban instrumentos rudimentarios y sabemos que construían chozas, lo que pasa es que no hay hallazgos, no hay restos de esas chozas, puesto que son efímeros como saben y de alguna forma hechas con ramas se pueden imaginar, pues como los indios, que los recogían y demás, pues esto lo dejaban allí, luego venía una gran sección, se tenían que meter bajo las cuevas, imagínense que vida, ¿no? El homo óbilis, su capacidad carnal rondaba entre los 600 y 700 centímetros cúbicos, su talla media había subido unos 20 centímetros y se extingue hacia el 1,5 millones de años aproximadamente. Bien, a continuación le sigue el homo erectus, el hombre erguido, su aspecto físico es muy parecido al nuestro, estamos hablando de un millón y 500 mil años, es muy parecido al nuestro, sabemos también que eran cazadores, su localización ya no solamente se ciñe a todo el continente africano, sino que emigran hacia Eurasia y también hacia Insulindia, hacia Oceanía, lo más próximo de Oceanía que las costas, digamos, del Índico de Oceanía. Su capacidad carnal pasa de 800 a 1000 centímetros cúbicos y nos encontramos ya en el paleolítico inferior. Bien, pues a partir de este momento comienzan lo que podemos llamar lo que han pasado de los homínidos a los seres humanos como tal. A partir del 100.000 aparece el hombre de Ardental, sobre todo en nuestras latitudes, se sabe que eran cazadores, vivían en grupos, por tanto, eran entregarios, de alguna forma, enterraban a sus muertos, algo realmente importante, ¿de acuerdo? Su localización prácticamente en todo África y ya habían pasado y habían colonizado todo Eurasia. Su capacidad carnal sobre los 1.500 centímetros como tenemos en la actualidad. Y ya verán algo insólito que les voy a contar un poquito más adelante. Su altura media sobre el 1,60 y sabemos que hacia el 40.000 cuando comienza el paleolítico superior irrumpe sobre todo en Europa el homo sapiens sapiens lo que más algunos conocen como hombre de Cormañón. Es una especie a la que pertenecemos los seres humanos de hoy. ¿De acuerdo? Dominaban las teorías desde la caza no solamente las practicaban sino que tenían un amplio dominio y sabemos que practicaban ritos religiosos dentro y en el interior de las cobas como vamos a ver con ejemplos que os voy a poner de estas cobas de mi pueblo. Sabían representar la realidad a través de pinturas y esculturas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la Venus de Willenhoff por ejemplo de alguna forma. Bien, y su capacidad craneal más o menos como el anterior como actualmente y la altura media 1,70 aproximada. El área de difusión del nero dental ven más o menos a través dentro de ese perímetro que está dibujado en negro. Vemos como aparece ahí una coba en mi pueblo la más importante la cueva del castillo. También hay algunas cuevas sobre todo en Francia en la de Francia en Ariés en la Dordogne etcétera de Trovafer Pesmerle en Lot en fin podríamos hablar hasta la eternidad de todas las cuevas que se descubren precisamente en Francia donde hay hallazgos del hombre de la oriental también en Centro Europa Alemania en el Cáucaso y en Oriente Medio fundamentalmente ¿de acuerdo? Hay algunas pequeñas diferencias que sí que les quería detallar acerca del cráneo o digamos de la apariencia de la cabeza entre un comañón y un nardental para que podamos entender algunas cosas. En cuanto al nardental la caja del cráneo es más es más larga como ven aquí y más baja este es el comañón ¿de acuerdo? La cara también es alargada es muy alargada y proyectada hacia adelante tenían digamos la mandíbula bastante prominente y carecían de barbilla esto es un rasgo característico no tiene mucho que ver desde el punto de vista evolutivo pero bueno hay que lo sepan en cambio el caso de los cromañones o sea el homo digamos sapiens sapiens de alguna forma sí que tenía barbilla la caja del cráneo es corta ¿vale? es bastante corta y alta no sé si aprecian la diferencia la cara es plana ven que no hay no hay una masilar prominente es bastante como digo plana montado debajo de la parte frontal del cráneo y tenía barbilla eso es una de las cosas que se sabe en cuanto a analizar a unos y otros pero hemos dicho que su capacidad craneal era prácticamente la misma con lo cual estamos hablando de un ser muy parecido a nosotros en algunas cosas se le puede imaginar con más pelo y más curtido que si era negro o no era negro ese es un tema que no se sabe probablemente lo fuera probablemente lo fuera o igual no tuvo que serlo si tenía demasiado pelo pero bueno esas son cosas que algún día probablemente se puedan hacer bien todo este todo esto se produce precisamente en una época que se conoce como el nombre de la prehistoria bien la prehistoria es el periodo más extenso de la historia de la humanidad en algún sitio leí que el 99,9% de la historia de la humanidad es prehistoria con lo cual es un periodo demasiado largo quizás en el que ha habido mucha dispersión por parte de los científicos a la hora de su estudio y conocimiento comienza la prehistoria con el estudio de los primeros antepasados al ser humano hace más de tres millones de años aproximadamente y termina con la aparición de la escritura allá en Mesopotamia de las primeras civilizaciones urbanas del año entre el año 3000 y 3200 antes de Cristo estamos hablando de tablillas en digamos en escritura por uniforme entre tigres y alefotes más o menos de los babilonios o mejor dicho probablemente de los sumedios acadios etc. Bien en todo este largo periodo se han producido dos hechos fundamentales en primer lugar como hemos visto el origen del ser humano y en segundo lugar el desarrollo de la agricultura durante mi origen lo que son los hechos trascendentales bien aquí lo que tienen es un bisonte ven que perfección es de la cueva de Nión está situada en la de Antonio en Francia bueno ya ves cuando Antonio se levanta y les va a intentar dar una clase de la cual no sé si soy capaz de que lo puedan entender y así me voy a explicar mucho mejor bueno hemos dicho que la prehistoria abarca un largo periodo de tiempo ¿vale? aquí tenemos la cronología hay autores que hablan de BP before present o sea antes del presente a mí me gusta más porque soy geógrafo y hay autores los historiadores hablan de antes y después de Cristo también hay algunos que hablan antes y después no sé si hay un historiador sino que sí hablan BP ¿no? antes del presente en este caso la cronología está digamos referida a la era cristiana esta es la secuencia digamos europea comienza con el paralítico superior con tres superiores aviñaciense solotrense y madaliense aquí es donde aparecen las pinturas de los polícolos de la Tamira para que se hagan una idea le sigue un periodo llamado epipareolítico y mesolítico concretamente en estas cuevas que les voy a hablar que hay cuatro son cuatro más una hay otra que se llama La Flecha pero no tiene ni grabados ni tampoco tiene pinturas pero tiene uno de los mejores de los mejores conjuntos de alguna forma de de útiles de este periodo del periodo mesolítico a continuación viene el neolítico viene la pulimentada más bien asociado precisamente a la zona del Levante Español las pinturas por ejemplo del Levante Español pinturas levantinas están asociadas a esta época luego viene el neolítico o calcolítico o sea eneo viene del latín el cobre o calco en griego que es lo mismo que es cobre por tanto se le denomina de esas dos formas la del cobre edad del bronce y la edad del hierro finalmente con las dos subseries la de Haxtat y la Tena ¿de acuerdo? y termina cuando comienza la romanización por lo tanto aquí estamos hablando la secuencia europea del arte prehistórico bueno en lo que me voy a basar fundamentalmente para la explicación de todas las pinturas más importantes de estas cuatro cuevas por cierto patrimonio de la humanidad de la UNESCO se refieren al paralítico superior ¿de acuerdo? ha habido unos hallazgos incluso anteriores que les voy a hablar con unos ejemplos pero normalmente por ejemplo la galería de las manos está en torno a los 28.000 BP más o menos vale para un momento a ver si no se lo ha pasado con los móviles es que interrumpe bastante sobre todo si alguien habla si nos apuntes voy a decir voy a decir un momento para que la mide yo le ruego que lo pongan en silencio en modo avión y no pasa nada muchas gracias vale gracias bueno edad de piedra paralítico mesolítico neolítico que como eran los hombres o los homínidos de alguna forma que vivían en este momento sabemos que en el paralítico tanto medio inferior medio como superior eran nómadas eran cajadores recolectores también sus útiles eran basados en la piedra tallada y pintaban en el interior de las covas el interior de las covas no era habitáculo era santuario eso quiero que lo entiendan y ya creo que ha quedado bastante claro por todos los tratadistas en torno precisamente a la resta en el mesolítico que es una mistura digamos un periodo de transición entre el paralítico y el neolítico eran nómadas y sedentarios a la vez cazadores recolectores también concheros precisamente hay dos covas con conchas si tienen un interés sobre todo esto muy cerquita de llanes las covas de conchas estaban lógicamente ubicadas muy cerquita del mar piedra tallada y pulida utilizaban ambas y pintaban sobre abrigos rocosos y en el neolítico la piedra pulimentada eran ya sedentarios se sabe que vivían en poblados evidentemente no hay vestigios se ha destruido se habla de la revolución neolítica como la agricultura la ganadería el comercio la cerámica los tejidos entre otras cosas utilizaban la piedra pulida las hachas de piedra pulida neolítica son preciosas y pintaban en abrigos rocosos bien su base económica caza pesca obviamente por ejemplo en mi pueblo como pasa el río Paz pues sabía que sabían sabíamos o sabemos que pescaban salmón ¿de acuerdo? o sea comían salmón y tantas cosas recolección de frutos etcétera su forma de vida eran absolutamente nómadas viven en el aire libre pero cuando hay esos periodos de interrelaciación más benignos obviamente viven en poblados cuando viene una glaciación se refugian en las cuevas insisto en los vestíbulos las entradas de las cuevas nunca en el interior inventos achacables al paleolítico por la producción de fuego hemos dicho que la carne es una dieta importantísima para el desarrollo del cerebro obviamente si cazaban y condimentaban estábamos ricos no cabe duda en cuanto a los útiles que utilizaban pues bien de piedra hueso había bifaces rascadores buriles en fin hay un número indeterminado que ya veremos a continuación su colonización social vivían en pequeñas tribus familiares se cuenta que en ese empobrado del monte del castillo con cuatro cuevas no vivirían más de 80 individuos para que se haga una idea tenían creencias puesto que enterraban a sus muertos y los santuarios estaban siempre en el interior de las cuevas las pinturas se creen de las tres teorías que luego les comentaré que era con fines mágicos la teoría más acertada yo ni entro ni salvo eso lo dejo para cada uno hacían ceremonias provinciatorias para la caza puesto que las representaciones que hacían en las paredes de las cuevas era precisamente de alguna forma para recrear ese animal que luego iban a cazar y también se les atribuye estas figuras que se llaman las venus con unas proporciones prácticamente muy exageradas aquí tenemos la venus de Riddendorf aquí tenemos la venus del Spir por ejemplo se descubre en Francia y en fin de los Al etcétera hay cantidad de venus como símbolo de fertilidad en cuanto al arte se inicia al final del perenolítico superior pintura rupestre sobre la roca siempre en el interior de las cuevas y generalmente pintaban animales rara vez hay un ser humano dibujado son animales normalmente tipologías del arte paleorítico bueno los tenemos por su soporte o por su estilo por su soporte tenemos arte mobiliar que son objetos que se pueden transportar como un bastón de mando como por ejemplo una venus lo podemos transportar bien el arte mobiliar está formado por estatuas rieves placas y grabados en objetos de hueso como les voy a enseñar en un bastón de mando precioso que se encontró en la cueva del castillo y luego está el arte rupestre paréntal que es la pintura directamente sobre la pared en cuanto al estilo vaya tenían dos estilos o bien el naturalista lo vemos aquí en esta preciosa visonta de la cueva del polícromos de alta mira o esquemático como es el arte levantino fundamentalmente en cuanto a los útiles obviamente a medida que avanzamos son más sofisticados es decir en principio lo que cogen es una piedra la de una serie de golpes y desechan las lascas ¿vale? lo que utilizan solamente esta piedra nada más como lanza como para machacar imagínese por los frutos secos etcétera o para simplemente liarlos con una ariana en una madera y utilizarlo como lanza o como martillo ya en el paradito de comedio utilizan estas lascas que se desprenden de aquí ya utilizan rascadores guiles raederas para cortar para por ejemplo desprender todo lo que queda de carne de las pieles antes de tenderlas a secar etcétera etcétera y es el paleolítico superior sobre todo la época conocida como el sol utrense donde trabajan perfectamente se llama la teoría la la el tratamiento de las lascas hacen unas fíbulas impresionantes con el siles y también a raíz de los huesos de animales hacen arpones como les decía eran grandes pescadores y fíjense que perfección de algunos arpones que parecen actuales bueno teorías sobre la aparición del arte antes ha aparecido una que por lo que se dice es la más acertada pero viendo esto pues podemos pensar con ante cual nos decidimos nos declinamos en primer lugar el arte por el arte es decir la facilidad de conseguir alimentos en esas estepas esas sabanas o esas zonas próximas a los ríos digamos daba lugar al ocio una persona cazaba había una serie de personas especializadas cazaban despeciaban las piezas curtían las pieles y alguien se dedicaba a guardarlas en abusición lo que les durara una semana lo que fuere luego había comida había ocio luego si hay ocio hay desarrollo del gusto estético si yo tengo ocio me da lugar a tomar el sol a pintar a leer un libro bueno pues ellos también su momento de ocio lo utilizaban de alguna forma segunda teoría mágico-simpática el hombre piensa que para conseguir un objeto no basta más que dibujarlo en una pared yo lo dibujo y entonces como una cosa mágica ese animal me va a aparecer mañana cuando salga a cazar si o no entienden yo lo represento de alguna forma en una pared y ese individuo ese ser mañana me va a aparecer cuando vaya a cazar por la mañana y la teoría la tercera teoría es la llamada religiosa las cuevas son también santuarios destinados a los ritos decíamos que también enterraban a sus muertos y que tenían un chamán o un brujo llamémosle como sea y que esta persona hacía ritos dentro del interior de las cuevas porque en ellas no vivían ¿por qué no vivían dentro de las cuevas? si ustedes han entrado en una cueva les habrán dicho que la temperatura es uniforme más o menos 14 entre 12 y 15 grados un poco mejor un poco más frío que una bodega pero hay un 92% de humedad entonces con una humedad tan grande imagínense no se puede vivir luego ellos vivían en el vestido bien en este momento surge el arte rupestre ellos lo que hacen es obtienen una serie de pigmentos ya veremos las composiciones de esos pigmentos por ejemplo del óxido de manganeso obtienen el violeta y del hierro del óxido de hierro el rojo por ejemplo luego utilizaban aglutinantes como la grasa el carbón ¿de acuerdo? la caseína por ejemplo la casina es un derivado de la leche en cuanto a los instrumentos utilizan todo lo que tienen a mano bien los dedos bien cerdas de animales o bien utilizando por ejemplo machacando una rama de un árbol sabe que si tú machacas una rama al final te salen filamentos ¿no? utilizaban como un tampón lo mojaban y tamponaban para hacer toda la silueta esas son las formas que tienen ellos de expresarlo y también gracias al al escupir aerografía es decir soplaban sobre una mano ¿vale? la pintura y entonces separaban la mano todo quedaba pintado como negativo o bien cogían la mano como un tampón lo mojaban directamente en el pigmento y lo plasmaban en la pared esas son manos en positivo hay de todas ya lo veremos también en cuanto a las figuras representadas las figuras humanas tienden al esquematismo rara vez hay figuras humanas muy rara vez rarísima vez las figuras de animales muy naturalistas ¿por qué? por lo que les decía antes por la segunda teoría porque ellos lo que representaban es lo que querían ver luego para cazar que ya lo tenían asimilado en su cerebro bueno suelen aludir a ritos de caza o fertilidad como vemos aquí aquí vemos un bisonte atravesado por una lanza supuestamente esto es sangre no es algo lo que piensan algunos ¿vale? eso es sangre y fíjense el gesto el gesto de este animal este animal retorcido retorcido de dolor vuelve a la cabeza como diciendo ¿qué me estáis haciendo? o sea están representando una realidad lo que realmente iba a ocurrir oye todo esto se está grabando y luego imagínate qué bonito va a quedar la grabación con tanto teléfono estamos cerca de las fallas ¿no? bueno bueno aquí tienen una escena de caza no sé qué pinta el ave este aquí pero bueno es una escena de caza de la cova de Alasco en el Ariés francés es una zona bastante que está hermanada precisamente con mi pueblo hay un hermanamiento entre esta zona este área entre Francia y y y Punta Viesgo bien los temas la temática que introducen en las pinturas pueden ser animales ven toda la sarta de animales que hay aquí los más importantes son caballos ciervos y los góvidos bisontes, vacas yuros ¿vale? cabras, mamuts y renos lo más importante sobre todo en la zona del Cantábrica antropomorfos humanos escasos como hemos visto también chamanes y venos les voy a enseñar un chaman increíble las venos también como símbolo de la fertilidad de alguna forma genitales masculinos y femeninos los masculinos muy poco abundantes curiosamente en otras culturas sí que había bastantes en cambio femeninos sí que hay y las manos se consideran también antropomorfos tanto en positivo como en negativo concretamente en la cueva del castillo hay 50 manos solamente asimilable a la cueva de Gargá al otro lado de los Pirineos en la zona de la Ordoña francesa y los ideomorfos mediante signos hay puntiformes mediante puntos de diferentes tamaños como van a ver a continuación clariformes en forma de bastones pectiformes en el techo y pectiniformes en las cuevas de mi pueblo también hay símbolos campaniformes que aquí no los han recogido pero bueno bueno los signos imposible conocer el significado nos podemos imaginar lo que queramos no hay nada escrito cabecemos su código de interpretación pero sí que es curioso que en muchas áreas del paralelítico europeo existe el mismo significado o sea existen estos mismos símbolos lo cual demuestra que esta gente de alguna forma se comunicaba entre las diferentes regiones entonces no había países ni fronteras ¿de acuerdo? este significado probablemente asociado a los animales o a las figuras que lo acompañan en algunos casos las líneas de puntos se asocian a un animal pero tampoco está demostrado bueno aquí tienen por ejemplo los clariformes los puntos y los tetiformes que más bien parecen o bien digamos pueden ser cercos para el ganado no se sabe tetiformes en el castillo junto a los puntiformes esto también puede ser pues yo que sé un ciclo solar o la transición de la primavera al verano o del verano al otoño se pueden hacer muchas conjeturas tetiformes hemos dicho que en el techo como vemos aquí y estos son los de la pasiera de una de las dos cuevas que hay en el pueblo no ¡Gracias!